¿Tú eres Mambo o eres King? ¡Hija, rayo, mierda! Pero esto es en todos los lados. Espera, mamá, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ¿eh, qué es lo que tú quieres saber? ¿El nombre? Lilian, Lilian, soy yo. Ya, ustedes siempre con lo mismo, brother. Vamos enfocarle lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? Pero, ¿qué nombre? ¿Cuál era el que había llamado Blue? A mí me cojo Reverte Il. Esa es la película. Vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira y dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sorreír. Me he besitado yo cuando tú te vas, pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Y ya ahorita ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Me he besitado yo cuando tú te vas, pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Te ríe a Rondo, pa'. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste, loco, esta chiste. De cuenta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Aquí yo siempre te estoy esperando. ¿Cuándo? Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao' que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia, te quedas o te vas, tú estás errónea. Diabólica, se viste toda la negro gótica. Una diablo es mujer y me dan todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo cogerina y tus nalgas son mi heroína. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya diste ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Viene y se cabe. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu siruano le mando saludos. No falla aquí cuando te desnude me quedé mudo. Los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy el que te date a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me mira cuando te estoy dando. Hey, yo, hey, 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 hey. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puede juzgar. Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah, yeah. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándale el carajo y dile que conmigo tú te vas. Te vas, porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ahí está ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Mua, baby. Real hasta la muerte, baby. Niki, niki, niki jam. Brighty, Jack. Brighty, Jack. Brighty, joe, baby. Dímelo, Dare. Lá, tó, tó, tó. Mora, dime, Luyan. Los Intocables, los Illuminatis. Dímelo, Luyan. Dímelo, Luyan. Dímelo, Luyan. Mambo King, Mambo King. Mora, dime Hydro. Dímelo, Yoni. Yoni. Mora, dime, Ladio, los Intocables. El Adiós. Y tú te sigamos, no Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, yo, yo pendiente a ti Cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé No sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila, plácata, plácata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Ba-ba-ba-ba-ba-baila, plácata, plácata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar N.I.S.J.K.A. J Balvin Mell Niki, Niki, Niki Jam La industria en J Balvin No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Chivo Uh No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te me tienes que desesperar No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Una maldita que confíe en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro bien rincote que tú hueles Dicen que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como estás rápido le intercede Mami si a mi tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mi tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal, ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar, te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mamita esto se va a volver viral, yeah Mamita y tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mamita y tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N-I-C-K Niki, 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 Jam Ozuna Por leyenda Chris, 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 Gerard Dímelo Gabby Music La industria ahí N-I-C-K Niki, 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 Jam N-I-C-K Que se vaya a trabajar, pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis, nueve y como te mueves te doy un diez Pa' mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal to' lo que te quiero hacer Yo te hago la seis, nueve y como te mueves te doy un diez Mami no es suficiente solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En crop top los Salomon y los Calvin Yo te aviso, baby, cuando este llega a Andin Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las voces que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tire pa' atrás el asunto del pasajero Hoy volvimos viendo el asiento en cuero No es normal to' lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' jarte to' el weekend Voy a cien típico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro to' el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John's Con él la cama es pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal to' lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poder detener Yo te hago las seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Pa' mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Pa' mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Pa' mí no es suficiente Pa' mí no es suficiente Pa' mí no es suficiente Para hacer algo indecente Haré que se cuestione un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te deja llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de decencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me sientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Qué yo te quiero comer? Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Eh, 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 que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan en ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón ¿Qué tal si me aprovecho de la situación? No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que esa cuestión de un beso Te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Ya, 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 N, I, C, K Ay, tú, tria, I Fino como el Haze Sala, Sala, White, Black Oye, cielo Que flaminado, que flaminado El Niki Jan con el Plan B 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 Ya tú sabes cómo va a seguir Fino como el Haze ¿Qué más quieres de mí? Vamos a seguir soportando a él ¿Qué haces acá? Se terminó Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que salga el dolor Pa' que salga el dolor Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby Que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso De solo pesar que te toco Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maraville No voy a estar tranquilo Hasta que en el Ferrari Y si tú la ves Baby, dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah Pa' que sane este dolor Ah Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Sin día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor 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 Yeah N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La Industria Inc Ya tú sabes Capital Music Aló Ya soy Mario Te veo en El Poblao, ¿puedes? Remix En un PH en El Poblao Me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba This is the Remix Le compré unos panties Mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en El Poblao Encerrado En un PH en El Poblao Te compré unos panties Mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en El Poblao Eh, eh, yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi PH y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vi en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compré unos panditos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles De este culo Corte apagado caro Y el facturo Panticito mosquino Y el calo oscuro Ella prenda el pavaretto Y en el circulo Dale, ponte la bota Y que la anota No domines Vamos a sota Está en el gota Que tengo que sudar La puta gota Y en Colombia Tome grita Mamá sota Un chin Todos quieren un chin De las nenas de Medellín Los bebés me venen Dicen que chinga Karolí Karolí Eh Un chin Todos quieren un chin De las nenas de Medellín Por todo el booty Que tenemos Brinca como trampolín Le compré unos pantitos Pinos Pa' que modeles Y un perfume boom Ay Que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este güeputa en el poblado Yeah En el cuarto bebé La ciudad no se ve Fija en el racón Pa' que en la vista le dé Media violenta Quiere que la cateche En un PH con esta HP Que rico le huele Cebón Y no solo el perfume Abajo le huele a jabón La niña no fuma Pero quiere vender un blon Los días son cerrados Esto parece un maratón Tiene novio Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos pantinos que no pa' que mujeres Y un perfume oh Ay Que rico eres Toda del culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En un PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas nos enloquecemos Todas las botellas nos las bebemos Lo to' es cerrado lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón En el jacuzzi En el jacuzzi Encerrado en el penjao Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colap Ya Crisín, Carol G, To' estoy en frío Nathani Shander She's a baby man Niki, 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 I'm you Ayy Nathani Shander lo bro This is the remix Alex the big pieces Phoenix Line to train Puerto Rico y Colombia Exotic music Se está rompiendo Se está rompiendo Se está rompiendo Se está rompiendo No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro, bien ricote que tú hueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Y si me ves como tú eres Y si me ves como estás rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros Me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara Tú lo que quieres jugar Te comes la comida Si la quieres calentar Yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo Y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos Nos tenemos que escapar Si nos coges mamita Esto se va a volver viral Yes Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quiere que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes Que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N.I.C.K. Nicky 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 Jam Ozuna, o leyenda, Chris, 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 Jedi Dímelo Gabi Music, la industria ahí N.I.C.K. Nicky 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 Jam